Toma una barra de jabón en tus manos. ¿Qué es lo que ves? Se le hizo esta misma pregunta a varios escultores. Se les entregó una barra de jabón a cada uno junto con un cuchillo. Después de una hora, la mesa estaba llena de restos de jabón. Este fue el resultado. ¡Voltea de nuevo! ¿Qué es lo que ves? Lo que acabas de ver también está en tu barra de jabón. En tus manos tienes posibilidades infinitas. Los escultores simplemente saben qué cosas tienen que remover para poder sacar la obra de arte que hay dentro. Es así como sacaron algo que estaba ahí desde un principio. Despréndete de todo lo que no te deja avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!